Tengo conmigo, como bailando, cantando, mi libertad ya Sin ti, mi cada recuerdo, tu nombre y tus pasos Tienes el río de mí Sin ti, mi cada recuerdo, tu nombre y tus pasos Tengo conmigo, como bailando, cantando, mi corazón Con las sesencias para el mundo, si me quieres, brúvamelo Brúvamelo, brúvamelo, si me quieres, brúvamelo ¡Arriba Marcos!